Megatravel es una operadora mayorista de viajes desde 1999. ¡No busques más! ¡Lo tenemos todo! Premiamos tu lealtad a mayores ventas, mayores beneficios, apoyo con material promocional, apoyo en trámite de visas, vuelos directos desde provincia y atractivos add-ons. Estamos organizados por destinos. Cada destino es un departamento en Megatravel, por lo que sus solicitudes serán atendidas por personal especializado. Contamos con distintos tipos de programas, como lo son Bloqueos. Es un número de espacios que se ofrecen en una fecha y con itinerario específico. No hay modificaciones. Las salidas son garantizadas y grupales. Los servicios pueden ser regulares o en categorías superiores. Todos con una tarifa fija y la más competitiva del mercado. Charter. Salidas grupales con un mayor número de pasajeros. Mayor creación de lugares con fecha, itinerario y tarifa previamente establecidas. No tiene opción de cambios, temporadas específicas, productos en temporadas altas. Regulares. El itinerario está previamente establecido. Es posible hacer ciertas modificaciones. Salidas periódicas al año. Se puede escalar a una categoría superior. Viajes a la medida. FITS. De acuerdo a las necesidades de tu cliente, contamos con un área que atiende las solicitudes de Europa y Medio Oriente. Todos nuestros paquetes incluyen Vuelo con excelentes precios garantizados. Incluso para pasajeros que viajan en crucero. Se puede adquirir únicamente el servicio terrestre. Además, en Café Megatravel, nuestra herramienta exclusiva para agencias de viaje, registra a tu agencia. Completa tus datos de contacto. Envía a tus clientes guías, folletos y flyers con tus datos y logo. Te asignaremos un número de cliente para que tu proceso de cotización sea ágil. Podrás enviarnos tu solicitud vía mail o telefónica. Canalizaremos tu petición a un ejecutivo experto en el destino que estás solicitando y, para realizar tu cotización, este te solicitará algunos datos básicos. Tendrás respuesta dentro de un lapso de 24 a 48 horas. Para servicios especiales, nuestro ejecutivo te informará tiempo de respuesta. Toda cotización se puede garantizar hasta que ésta esté reservada. Queda sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso. Una vez que tu cliente ha aceptado la cotización, se hace la reservación. El ejecutivo te indicará requisitos como Copia de los pasaportes de tus clientes y comprobante de anticipo o pago total. Si el destino requiere visa y si así lo requieres, te apoyará con el trámite de ésta. Contamos con distintas formas de pago para que puedas elegir la que te resulte más conveniente. Para obtener tu comisión, cuentas con dos opciones. Retener el monto de tu comisión al momento de hacer el pago. Solicitar el reembolso. Esto sucede cuando el pago se hace con tarjeta de crédito. El porcentaje de comisión inicial es del 10% sobre tarifa base y según tus ventas puede incrementar. Una vez recibido el pago, pasaportes y demás detalles indicados por el ejecutivo, te enviará la confirmación de los servicios. Si hubiera algún cambio, te lo comunicará. Finalizado el procedimiento, se te contactará para fijar fecha de entrega de documentos. ¡Listo! Con todo lo anterior podrás cerrar tus ventas. Cuenta con todo nuestro apoyo para lograrlo. Además, te sugerimos descargar desde tu smartphone la Mega Travel App. Suscríbete a nuestro newsletter para recibir semanalmente nuestras mejores ofertas. Consulta, reenvía y comparte nuestro folleto mensual. Envía e imprime flyers e itinerarios con tu logo y tus datos. Cotiza programas de Panavision y consulta guías. Todo desde Café Mega Travel. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Guys dancer 감iba! ¡Suscríbete a nuestra como reinforced welcome을 para acceder! ¡Señorkö神 Gsized! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Señor complete!